Y seguimos con más noticias, 26 días después del asesinato de su líder en una masacre, el gobierno atendió el llamado de los indígenas y envió como vocero suyo el comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien manifestó que el gobierno estudia un plan social para las comunidades afectadas. Juan Fernando Barona. Mabel, los líderes indígenas están atentos a los detalles de ese plan porque consideran que está llamado a romper la desconfianza que existe de los indígenas hacia el gobierno. Después de la masacre de cinco líderes indígenas, entre ellos la gobernadora Cristina Bautista, el pasado 29 de octubre y de que las comunidades solicitaron la presencia del Estado, finalmente el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, hizo hoy presencia en la zona para hablar con los representantes. Queremos expresar el compromiso del gobierno nacional, del gobierno local y de la gobernación del Cauca para sacar adelante un plan social, un plan social que ayude a las comunidades a superar estas difíciles circunstancias que rodean de violencia a la región. En este encuentro estuvo Catherine Bautista, hermana de la gobernadora indígena asesinada el 29 de octubre pasado. Ella lamentó que el gobierno hubiera llegado después de la muerte de su familiar. Yo creo que hagan lo que hagan, nada nos va a devolver a nuestra hermana, a nuestra comunidad, pero al menos que se hagan los proyectos que ella quería. Dijo que la comunidad de Tacueyo está cansada de la guerra. Que al menos ya no haya más masacre, no queremos más sangre, no queremos más muerte. El senador Feliciano Valencia, quien fue el facilitador para que el alto comisionado de paz llegara hasta el sitio, manifestó que las comunidades están a la espera de que el gobierno llegue a esa zona con programas sociales y con menos militarización. Las comunidades están muy expectantes para hacer sus planteamientos, escuchar respuesta del gobierno y poder empezar a romper esa brecha de desconfianza que había con las comunidades indígenas. El alcalde de Toribío, Alcibiades Escue, aseguró por su parte que el gobierno tiene que buscar medidas para superar las creencias de vida de las comunidades indígenas que han sido olvidadas por el gobierno y sometidas por los grupos narcotraficantes sin que el Estado haga presencia. Presencia, digamos, de carteles de la droga que sí están diezmando los planes de vida, los intereses de las comunidades, están generando un debilitamiento en las autoridades. Aunque el gobierno aseguró que está buscando los mecanismos para generar proyectos productivos, las comunidades están incrédulas por los continuos incumplimientos del Estado.